Patricia, durante tu carrera has logrado muchísimos éxitos. Por ejemplo, has estado en los covers más importantes, como Vogue, has desfilado para las marcas más reconocidas, Chanel, Dolce & Gabbana, has estado en las películas más top de Hollywood, La Momia y ahora La Llorona. ¿Qué le recomiendas a todas esas personas que están luchando por sus sueños y no tienen muchos recursos? Yo tampoco es que tenía muchos recursos cuando comenzaba. De hecho, fue por eso que me fui a trabajar, porque no había agua en el edificio. Y si producía 30 dólares, iba a pagar agua para el edificio entero. Yo lo que les recomiendo es que rodéate solamente de gente que te inspire. Y aparte de eso, está bien que tengas a alguien que tú admires, pero no trates de ser como otra persona. Mira, el trabajo sea auténtica, porque ahí es donde está el éxito. Y a veces a lo mejor uno puede pensar que el éxito está demasiado lejos de donde uno vive. Y yo te digo que si tú te trabajas, si lo haces con disciplina, no hay razón. Ya esas fronteras ya no existen. Antes era mucho más difícil, ahora no.